¡Hola! Soy Nilton Navarro y estos son los 10 consejos para motivarte y conseguir tus objetivos. Define tus objetivos y tu plan de acción. Para seguir motivado es necesario que te pongas objetivos a corto, mediano y largo plazo y que vayas tachando de tu lista los que vas consiguiendo. Esto te ayudará a tener más autoconfianza y a seguir adelante. Descubre lo que te hace feliz. No hay nada más automotivante que hacer lo que te haga feliz. Para ello, debes realizar un ejercicio de autoconocimiento. Encuentra apoyo en las redes sociales. Contágiate de buen rollo, relaciónate con personas que te aporten conocimientos, valores y muchos aprendizajes. Hay muchas personas en las redes sociales que están dispuestas a ayudarte a conseguir todos tus objetivos. Escribe en post-it tus objetivos y frases divertidas y pégalas en tu habitación o lugar de trabajo. Escribir tus metas en papel es un método para que logres enfocarte mejor, fomentes tu creatividad y te comprometas a alcanzarlos. Además, recordarás tus objetivos y te levantarás con mejor humor. Sal de tu zona de confort. La zona de confort puede ser un lugar muy apetecible y cómodo, pero si lo que quieres es luchar por nuevos retos, este no es tu lugar. Así que, lánzate a hacer cosas nuevas. Sal a comerte el mundo. Tómate tu tiempo. A veces pensamos que podemos hacer una tarea en mucho menos tiempo del realmente necesario. Cuando pases el tiempo y no hemos terminado, nos podemos frustrar y desanimarnos. Así que, sé realista en tu planificación y recuerda que puedes tener imprevistos. Recuerda lo que has logrado en el camino. Pon un check a todos tus objetivos conseguidos. Así recordarás lo que has sido consiguido. Regálate premios a menudo. Cuando termines una tarea o logres un objetivo, haz algo que te guste, que te relaje y que no te suponga ningún esfuerzo. Por ejemplo, un paseo, una buena comida, un postre. Busca tus propios incentivos. Imagínate logrando tu gran objetivo. Ten tu sueño siempre presente en tu mente. Diviértete. Hazlo divertido. A veces una tarea puede ser muy interesante si eres capaz de hacerla de una forma diferente. Así que, dale rienda suelta a tu creatividad. Te recomiendo hacer cosas ordinarias de manera extraordinaria. Estos son los 10 consejos para motivarte. Recuerda ser tú mismo y creer en ti. Si te ha gustado el video, dale like, manita arriba y compártelo en tus redes sociales. Y cuéntame, ¿qué haces para motivarte? Nos vemos en unos días, en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!